Hay un montón de playas, por quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras mexanas, no más por ti preguntando No dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo de la huacana Te dieron cuando pasaras por Zalmora y Nueva Italia Caminos de Michoacán